Amigos bienvenidos a un vídeo más, aquí estoy medio incapacitada, ya vieron por ahí un videito cortito donde les grabé lo que me sucedió, pues ya me costuraron mi pie y pues me voy a dejar consentir, ya saben que mi esposo siempre me consiente, ahora con más razón, quiero mostrarles cómo me quedó mi pie. Acércate, esta es una costura de 4 puntos y aquí abajo otra costura de 4 puntos, esta estuvo muy profunda, mide aproximadamente 3 centímetros esta doctora. Sí, como 3 centímetros de corte, pero profunda, pues fue un error mío por no haber traído botas, es un error mío pero me va a servir de experiencia, siempre ando con botas y ese día no me las puse. Y pues quiero presentarles que mi esposo va a preparar una comida muy rica, no me pude ir a trabajar con él porque, pues porque ya saben, no puedo, 15 días de reposo absoluto, así que como es una parte muy delicada, pues tengo que guardar mucho reposo. Y pues vamos a comer pescadito frito, ya les muestro lo que, cómo va a quedar el platillo. Y allá están nuestros amigos, mi chaparrita y su esposo Javier, mi hijo, mi hija, y por ahí a la cámara mi hija Melina. Hola, hola. Bueno, pues así comenzamos. Bueno amigos, ahí están las mojarrotas, que tanto le gustan a mi amiga chaparrita. Ahí están. Y ya mi hijo ya está preparando el disco ya. Van a freírlas. Ya tenemos mucho que no comemos pescado frito. ¿Verdad? Desde ayer. Desde ayer. Miren amigos, ya mi chaparrita se aventó una salsa matajada ahí. De molcajete. De molcajete. A ella le encantan esas salsas. Bueno, a mí también. Y me gusta como las hacen. Bueno amigos, ven nada más. Ya se le va a dar su primera vuelta. Qué rico que está aquí en el disco. Esa es la primera. Vamos a sacarle el salsas, pero sí le va a poder comer. Pero sí va a poder comer. Sí, es. Lo voy a disfrutar. Y no se pega nada. Sin que se peguen. Esta sí, ve. No, ya está bien. Sin echarle harina, sin echarle nada. Solamente tiene que tener su temperatura y ya lo vas a ir. Vamos a hacer más chiles. Bueno amigos, y así vamos a disfrutar de esta fritanga en familia. Que es lo más bonito. Lo más hermoso. Comer en familia. Desayunar en familia. Y pues vean nada más que ricura. Nomás que la mosca se vino al calor. Y la mosca no nos deja. Tenemos que estar ventilándola. Bueno amigos, y espero su comprensión de que no les voy a poder llevar videos de pesca. Pues voy a ver si mi esposo puede grabar videos para llevarles la pesca. Pero yo no voy a poder andar en la panga. Entonces espero su comprensión. Les voy a llevar recetas. Quiero hacer chorizo de carne de puerco. Y a ver qué recetas se me ocurre aquí en casa. Pero ya les voy a llevar de perdida. Para irles informando cómo va mi avance con mis cortaditas. Y pues, así es lo bonito, miren. Disfrutar en familia. Y tengo un saludo para la familia Piña Leal. Que me visitó desde Guasave, Sinaloa. Bueno amigos, y así me voy a despedir. Voy a seguir disfrutando de este sagrado alimento. Deseando que estén muy bien en su casa. Y ya saben, si les gusta, dedito arriba y compartir. Vamos a disfrutar con los amigos, con la familia. Y pues del mar al paladar. Nos vemos en el próximo video. Despídete, Mar. Nos vemos en el próximo.